Una variedad de recetas es lo que te estamos dando en Casa Nogal Kitchen para que nos sigas y nos des like y te suscribas. Mira que frescos y que rosaditos pescados te tengo el día de hoy para que los hagas al horno o simplemente los puedes hacer doraditos con paciencia en tu estufa en una cazuelita donde no se pegue, en un teclón probablemente, pero el horno te lo recomiendo o también en el grill. Vamos a hacerlos con cítrico. Esta receta es súper sencilla, bien fácil para nuestros adorados flojos. Para que no se nos olvide empezamos aceitando una charola con papel encerado. Si no tienes papel encerado ponle aceite para que no se te pegue el pescado. Vamos a hacer cuatro cortes de esta manera, verticales, con mucho cuidado. Y introducimos un limón y una sebanada de naranja a la mitad. Aceite de oliva, aceite de tu gusto, aceite vegetal, aceite de aguacate, el que tú quieras usar. Le agregamos aquí también por dentro ajo molido y aquí tengo este riquísimo sazonador que ya viene con limón y pimienta. Pero si tú no lo tienes así, pues le puedes exprimir un tantito de limón así a la pielecita por los dos lados. Mira que rico. Y también te puedes poner pimienta molida. Estos los encuentras bien baratos, cuestan como 4 dólares en las tiendas que son económicas en Estados Unidos. No necesitas ir a una tienda cara para poner este condimento delicioso que ya viene listo, preparadísimo, con sal, con pimienta y sabor a limón. Mira que rico. Entonces una vez que ya le pusimos un buen, vamos a proceder. En la parte del medio, procura que sea una rajada bien grandecita. Le ponemos naranja, limón, amarillo, limón verde. Incluso le puedes llegar a poner toronja. Y después su ramita de rosa maría. Mira que preciosidad de pescado. Lo vamos a colocar en la charola y seguimos haciendo lo mismo. Ponemos una naranja, un cítrico adentro. Todos son cítricos. Sobre todo cuando están baratos los cítricos, hay que aprovechar para hacer unos platillos deliciosos. Cuando las cosas están baratas en el mercado, es cuando debemos tomar la oportunidad para hacer todo esto que nos gusta y que en ocasiones está bien caro. Pero bueno, aquí venimos. Y vamos a hacer esto. A volverle a poner y procedemos con el mismo... Con los mismos ingredientes, los mismos cítricos, con todos los pescados. Le vamos a poner aceititos, ¿sí? En todos, desde la colita hasta la cabecita, encima de los cítricos, para que esto quede crujiente, súper rico. Entonces lo vamos a meter en el horno durante 40 minutos a 400 grados pan en cake o 200 grados centígrados. ¡Vámonos al horno! Esta receta de papitas con perejil es súper fácil y ahí les va para mis queridos flojitos. Le vamos a poner aproximadamente media taza de aceite de oliva o de tu gusto, un aceite sano. Y le vamos a poner aquí, fíjate bien, esta es media taza de ajo bien picado y tres cuartos de taza de cilantro. Vamos a cocinarlo. No dejes calentar mucho tu aceite de oliva. Aquí lo tenemos. Aquí rapidísimo lo cocinamos. A fuego medio. Aquí está ya, vamos a cocinarlo. Y ya que vemos que se está cocinando, le vamos a agregar otra media taza de aceite del mismo. Aceite de oliva, aceite de aguacate o un aceite vegetal sano. Aquí está. ¿Por qué debe de llevar tanto aceite? Porque mira lo que vamos a hacer. Aquí tengo previamente ya cocinadas, ya cocidas, las papas pequeñas, las papas cambray. Y las voy a decir aquí, están cocidas al dente. Eso significa que no las vamos a dejar cocer muchísimo porque no queremos que se nos deshagan aquí con nuestros ingredientes. Mira. Aquí las vamos a cocinar. Cuando yo las estaba cociendo, les agregue sal. Si quieres, puedes agregarles un poco más de sal y pimienta. Eso es, a tu gusto. Y así de sencillo tenemos estas papas bien ricas, incluso para botanita con unos paliquitos. Las puedes poner, acompañarlas con un dip. Y le ponemos, para mi gusto, un poquito más de sal y pimienta negra molida. Aquí están ya listas. No debes de dejar cocinar mucho el ajo para que no se amargue. Y aquí las tienes ya listas para acompañar tu pollo, tu carne o simplemente como botana. Mira que rico. Esta es una receta de Casa Nogal Kitchen. Yo soy Chef Norma. Y acuérdate que te quiero bien harto. Ahí está ya. Lista. Una de las cosas más hermosas en la cocina es ver sus platos en la mesa listos para que su gente, su familia, sus amigos lleguen a deleitarte con lo que tú cocinaste con todo su corazón. Para cocinar hay que ponerle alma, vida, corazón con tu música. Báilale y vamos a probar ahora estas delicias. Mira, el pescado con cíclico ya me lo serví aquí. Mira, te muestro el plato y las papitas cambray con cilantro y ajo. Son súper sencillas. Recibe este regalo para la receta de flojos. Y de postre vamos a tener un delicioso ate de guayabas con chocolate y nueve. Receta única y auténtica de Casa Nogal Kitchen. Entonces, vamos a probar. Voy a retirarle los cítricos. Recuerden que este pescadito tiene espinas. Así es que hay que comerlo con mucho cuidado y si es para los niños, de preferencia ustedes quitenle las espinitas o saquen de la carnita para que los niños puedan comer con seguridad. Entonces, vamos a probar. Uy, yo se me hace agüita la salida, caramba. Este pescado lo horneé por una hora quince minutos porque estaban gorditos, hermosos. Si estos pescados son más pequeños, por favor, hornealos menos tiempo y estar, hay que estar bien atentos secándolos. Ahora vamos a probar la papita cambray. Ya saben que me encanta bailar cuando algo me encanta, me fascina. Dios mío, qué manjar de reina. Yo soy la reina de mi cocina y de mi casa y la reina de Casa Nogal Kitchen. Ahora vámonos. Te muestro de nuevo el latte con chocolate que ya te voy a subir o probablemente ya te subí la receta, mira. Qué delicia. Te invito a venir a comer a mi casa. Te invito a venir a cocinar conmigo. Y por favor no se te olvide de darle like, apóyame, suscríbete y comparte con tus amigos. Y acuérdate que te quiero bien alto. Muah. Bye, bye. Música 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 Música